El pabellón cayó derrotado en la cancha del Arxil de Pontevedra en la segunda jornada de la Copa Galicia. El equipo que entrena Benjamín Rodríguez no mostró las mismas buenas sensaciones del estreno ante el Celta, pero volvieron a tener opciones de victoria. Las pabellonistas notaron las ausencias y fueron a remolque toda la segunda mitad y tuvieron que remontar rentas de hasta 12 puntos. La imprecisión y la precipitación en los minutos finales acabó por decantar el partido a favor del Arxil con un marcador final de 60 a 53. ¡Gracias!